¿Qué es el Congreso Iberoamericano? Bueno, el Congreso Iberoamericano terminó hace muy poquitos días. Se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, fue la edición número 2, el día 2 y 3 de noviembre pasado. La verdad que tuvimos una asistencia que superó todas nuestras expectativas. Hubo 3.000 participantes de distintas partes, sobre todo de Argentina, pero también de otras partes de Latinoamérica. Tuvimos como 20 o más de 20 invitados internacionales y una enorme cantidad de simposios, cursos de discusión, debates, mesas redondas también. Fue algo muy importante desde toda la parte científica y realmente los organizadores nos sentimos muy satisfechos con haber podido estar a la altura de las circunstancias y haber cumplido los objetivos de transmitir todos estos conceptos de modo educativo para que la oftalmología iberoamericana, en este caso, sea cada día mejor.